Buenas, soy PedroT2222 y en este nuevo vídeo vamos a ver cómo cambiar el formato de archivos. Hay gente que ha instalado Ubuntu y no lo ha hecho bien y ha perdido Windows, por ejemplo. El formato de archivos lo ha convertido todo el disco duro en XT4, por ejemplo, y lo quiere o quiere tener los dos o solo quiere volver a tener Windows. Entonces, si lo intenta instalar, no lo va a conseguir porque ha cambiado el formato de archivos. Bueno, para esto, para proceder a ello, meteríamos el CD de Ubuntu, elegimos el idioma y probar sin instalar. Una vez que hemos hecho esto, vamos aquí, inicio, escribimos GP y ya nos sale editor de particiones. Como habéis visto, yo lo he hecho para quitar de menos. Y aquí vemos que hemos convertido, tenemos todo el disco duro en este formato, en XT4. Y si queremos volver a instalar, por ejemplo, Windows o poder instalar los dos, no podríamos, tendríamos que cambiar. En este caso, lo que vamos a hacer es formatearle completo. Otra forma sería quitarle espacio aquí y poder instalar Windows también. Pero eso es otro tema que no corresponde ahora mismo. Bien, el caso normalmente de mucha gente puede tener esto y estas particiones aquí, que muchas veces son para recuperar el sistema, no es conveniente. Si las tienes, aunque no puedes instalar Windows porque no tienes espacio aquí, si las tienes, no las elimines. Esto es para recuperar el sistema. Aunque no te aparezcan o tú no las veas, están. Esto para recuperar el sistema en los portátiles de marca y así, lo que tendríamos que pulsar es F10 hasta que nos salga. Mucha gente no sabe que existe, es F10 hasta que salga y nos da la opción de poder recuperar el sistema. En cualquier caso, tendríamos que cambiar el formato de archivos de este tipo. Así que vamos a proceder. O sea que estas dos, esta y esta, no las eliminamos para nada. El resto podemos eliminar y hacer lo que queramos con ello. Bueno, vamos a proceder al caso que correspondía ahora. ¿Qué es este? Este. Hemos convertido todo el disco duro a este formato. Y nosotros le queremos cambiar a NTFS. Así que lo que vamos a hacer, y lo queremos eliminar todo. Si tendríamos los otros dos, ya he dicho, los conservamos y esto lo cambiamos. Hay varias formas de hacerlo. Nosotros lo que vamos a hacer, crear una tabla de particiones, no es el caso, pero podríamos hacerlo. Y aquí lo que vamos a hacer es eliminar. Vamos a proceder a eliminar todas. Vamos a empezar por esta. Damos ahí en aplicar. Y estamos eliminando las particiones. Vamos a eliminarlas todas. Desactivar intercambio. Aquí hay que desactivar intercambio para que nos deje. Porque está activada. Eliminar. Vale, ya tenemos todo esto. Y ahora la extendida también. Esto es así. Ya tenemos todo que es una partición. Ahora creamos una nueva. Y en este caso, como vemos, cambiamos la extensión, o sea, el formato de archivos, a este otro. Ocupamos todo. Etiqueta ninguna. Partición primaria. Eso está claro. Y aplicamos. De forma tan simple, a partir de ahora, reiniciaríamos el equipo y ya podríamos volver a instalar Windows. Con el formato NTFS. Si luego quisiéramos, desde aquí, ya preparar particiones para Ubuntu, eso ya se puede hacer también. O reducir, o crear varias particiones, o lo que se quiera. Pero en este caso en concreto, que me lo consulta mucha gente, es así como se debe hacer. Con el CD de Ubuntu, muy fácil. Una vez que nos lo complete, reiniciamos el equipo y podemos instalar Windows XP Vista o 7, lo que queramos. Que a mucha gente le pasa porque comete el error de eliminar todo el disco duro para instalar Ubuntu. Y lo ideal, si tienes dos sistemas, es mejor que uno. Siempre. Aunque uno no le utilice prácticamente. En mi caso es Windows, el que no utilizo. Pero si lo tienes, yo no lo elimino. Ahora tengo en algún ordenador que no tengo para nada Windows, pero... Ahora uno, si lo tienes, es bobada eliminarlo. Bueno, y con esto sin más, pues ya damos por... Vamos a ver si acaba por terminado este vídeo. Tarda un poquito en hacerlo. Aquí en detalles. Bueno, mientras acaba de hacerlo esto, vamos a ver otra cosita. Aquí estoy grabando. Como lo estoy grabando. Hay gente, también me han preguntado, claro, cómo saber el espacio libre que tenemos. Esto es muy fácil. Como vemos aquí, vamos a ver. Y donde pone barra de estado, tenemos que marcar barra de estado para que así nos informe del espacio que podemos tener en cada partición del disco duro libre. Bueno, pues con esto doy por finalizado ya este vídeo. A ver si ha acabado. Bien, ya está completado. Y vemos que nos lo ha cambiado ya a la partición que queríamos, al tipo de partición. Desde aquí mismo, si quisiéramos, podríamos redimensionar, mover, pero no es el caso. Aquí cambiaríamos el tamaño que queremos dejar para otro tipo de archivos. Lo que queramos. Pero el caso en concreto este es para convertirlo a este formato. Así mismo, podríamos instalarlo después, pues al instalar el propio sistema, cambiar la partición. Bueno, y pues sin más, hasta el siguiente vídeo.